Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La página es bitblog.cc. Ahora pongo yo eso en grande, ¿vale? Me meto a entrar a Bitblog. No os va a dejar con la cuenta del instituto. A mí sí. Tenéis que entrar con otra cuenta. No lo hagas ahora, Iván. Mírame. Y voy a hacer lo más fácil del mundo, ¿vale? Para que no os dé tiempo. Nuevo documento. Bitblog Robotics. Placa. ¿Qué placa voy a poner? Voy a poner la Zoom Core 2.0. Pero todo el mundo va a poner esta. No sé por qué. Si yo la 2.0, la que tiene el bocado aquí, que es negro, ¿vale? Y le voy a poner un LED. Como veis, es muy, 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 muy fácil de hacer el diseño. Le voy a poner LED en el 2. Y programarla es más fácil todavía. Me voy a bloque y le digo, quiero encender LED. O enciendo el LED. Quiero esperarme un poquito. Lo de esperar está en coma. 1. Quiero apagar el LED. Y quiero esperarme un poquito. Cojo la placa. Cojo el LED. LED, LED, LED. Lo conecto en el 2.0. En negro con el negro. El número da igual. Lo podéis conectar en cualquiera. Cojo el cable USB. Lo enzufo. Y le digo, compilar. Y le digo, compilar. Tenéis que entrar con el navegador. Pro no vale otro navegador. El mozilla no vale. Y subo el archivo, ¿vale? Y para que veáis que es verdad, que a mí es lo que me gusta de esta asignatura que doy. Que es que lo que yo hago es verdad. Funciona. Yo no tengo que dar explicaciones, ni dar razones, ni argumentos. Yo hago cosas que funcionan. Y cuando algo funciona, cuando algo se hace, no hace falta explicarlo. Yo voy a hacer esto. No, mirad. Lo he hecho y funciona. ¡Hala! Os pongo la página. ¡Felicidades! ¡Felicidades!